Y como ustedes lo pueden ver, amigos televidentes, tenemos la presencia de Andrés Briones, director local de FedExport Guayaquil, quien nos trae novedades con relación a este evento, donde las empresas son participantes, además de que Andrés, bienvenido, nos va a hacer la invitación a las diferentes empresas de aquí de la provincia de Loro y puedan participar y puedan obtener el galardón que constituye un símbolo a la cultura exportadora de nuestro país. Coméntanos un poquito. Gracias Patricia por la invitación. Sí, estoy aquí como director regional de la Federación de Exportadores FedExport por invitar a las empresas de la provincia, de todos los sectores, y por tamaño también, sea pequeña, mediana y grande, a que pueda postularse como candidato al premio Export 2017, que por primera ocasión lo vamos a hacer el próximo 19 de octubre en la ciudad de Guayaquil, en el centro de convenciones. Este galardón es el máximo reconocimiento para las empresas exportadoras del país. Esta es la séptima edición y lo que busca es promover la cultura exportadora, porque para exportar no es tan sencillo. Y al final el país necesita conocer casos de éxitos, casos que sean valorados justamente por innovar, por diversificar productos, para diversificar mercados, por invertir en el talento humano, por exportar también servicios. Y esa es la razón de ser del premio Ex, porque es una estatuilla. Al final, el 19 de octubre, en el centro de convenciones, vamos a celebrar el máximo galardón del sector exportador ecuatoriano, más o menos como la noche de un Oscar, de premios Oscar, donde vamos a tener a los tres finalistas por categorías pequeña, mediana y gran empresa, y cada uno va a recibir su reconocimiento, desde bronce, pasando por plata y luego por oro. ¿Qué tipo de empresas pueden participar? ¿Absolutamente todas las empresas productoras de banano? De repente, coméntanos un poquito para que la gente pueda conocer acerca. Sí, al final esto es multisectorial. Pueden aplicar empresas productoras y exportadoras de bienes muebles tangibles como de servicios. Si hablamos de bienes muebles tangibles, aquí en la provincia del Oro tenemos al sector bananero, al sector camaronero como producto de estrellas, y también otros productos que se están comenzando a cultivar, aprovechando las ventajas naturales de nuestra tierra. Esos son los llamados justamente a que puedan aplicar al premio. Incluso la postulación, mi estimada Patricia, es gratuito, no hay ningún costo, sino más bien ustedes lo pueden hacer a través de nuestro sitio web www.premioexport.com. Como oficina en la ciudad de Guayaquil estamos dispuestos a apoyar en el proceso de postulación. Todo está subido en línea, los diferentes criterios que ustedes van a tener que responder en función de la actividad empresarial, de la actividad exportadora para poder ser evaluado. Y al final las empresas que postulan al premio por un tema también de legitimidad, estamos conformando una comisión evaluadora que está compuesta por instituciones privadas, públicas y también de la academia, justamente para darle mayor realce y al momento de designar al ganador tengan los méritos suficientes en base a esta comisión evaluadora que va a reconocerlo. ¿Qué se va a considerar? ¿Innovación? ¿Se va a considerar producto o posicionamiento en el mercado del producto que se exporta? ¿Qué es lo que se va a considerar para que la empresa pueda obtener ese galardo? Son cuatro criterios fundamentales. El primero, toda empresa importadora tiene que innovar, es importante la innovación porque eso nos da una ventaja comparativa frente a nuestros competidores en los mercados internacionales. Las empresas que no innovan están lastimosamente perdiendo posiciones en los mercados de exportación. Adicional, también estamos evaluando nosotros la diversificación de mercados. Es importante exportar a un solo mercado, pero más importante también es poder llegar con un producto a un mayor número de países a nivel internacional, porque eso nos da justamente la oportunidad como empresarios, como personas naturales, de poder identificar cuáles son las necesidades particulares de ese mercado e innovar en los procesos productivos. Vamos también a evaluar y considerar mucho la innovación y diversificación de productos que haya realizado una compañía. Y para nosotros también es importante, por un tema de responsabilidad social, corporativa y cohesión social como rol exportador, la inversión que realiza la compañía en el talento humano. Bueno, entonces Andrés, hagamos la invitación a los representantes de cada una de las empresas de la provincia de Loro y a nivel nacional a que puedan inscribirse en la página web para que puedan participar y puedan ser reconocidas de esta manera. Sí, claro. Hago una invitación a todas las empresas de la provincia. Provincia que tiene una ventaja natural muy importante para poder colocar y exportar productos. Pequeña, mediana empresa puede postular a través de nuestro sitio web www.premioexport.com. Como Federación de Exportadores estamos a las órdenes también para ayudarlos desde la ciudad de Guayaquil para completar todo el proceso de postulación que, repito, es gratuito. Y al final lo que vamos a evaluar y reconocer es la trayectoria y la capacidad de las empresas para poder internacionalizar sus productos. Ahí lo tienen amigos televidentes. La noticia de que las empresas de nuestra provincia a nivel nacional van a ser reconocidas por su inversión, por su innovación y otros aspectos que están dentro del premio Export organizado por FedExport. Muchísimas gracias, André, por estar presente. Amigos televidentes, tenemos que hacer una pausa y retornamos con la visita de J. Misa, un grupo juvenil que nos está visitando también para dar a conocer su trayectoria. J. Misa, un grupo juvenil que nos está visitando también para dar a conocer su trayectoria. Revive la fiesta juntos en familia, hay variedad como eso. La mejor expoferia, vuelve a marcharla, levántate, ánimate, no te equivocas y pega. Esta feria que sí pega, todos lo saben que sí pega. Te queda bien, me queda bien y nos queda bien. Expoferia 2017, número 29. Pensada para ti y tu familia, desde el 19 al 24 de septiembre. Ven y disfruta de un ambiente diferente Te esperamos Y que viva Machala Un gran encuentro